Hicimos un proceso de licitación el año pasado, contratamos a una empresa por un monto de 643 mil dólares para poder realizar esta inversión. Es un proyecto que se adjudicó diseño y construcción, la supervisión es directa por parte del Ministerio de Obras Públicas y la idea pues es beneficiar a más de 140 mil personas, habitantes de Santa Tecla y otras familias que se conducen por esta zona, tanto las familias que vienen del sector de los Urdes o del occidente del país y que ingresan a la Monseñor Romero y que van a tener un acceso directo por esta zona y como las familias que vienen del área metropolitana de San Salvador, principalmente de San Salvador y que van a poder ser beneficiadas también con esta obra porque ya no van a tener que ingresar por Merliot, porque esa es la idea del proyecto, que ya no se tenga que ingresar directamente por Merliot, sino que se pueda tener un ingreso directo desde la Monseñor Romero, desde el bulevar Monseñor Romero hacia acá y al volcán. El proyecto va a incluir la construcción de dos retornos, uno de ingreso y uno de salida desde la Monseñor Romero hacia acá y al volcán, lleva un intercambiador a nivel que se va a construir en esta zona, se van a separar, va a haber una separación de este ingreso con un carril de desaceleración, por ejemplo desde la Monseñor Romero hacia acá y al volcán vamos a construir un carril de desaceleración de cerca de 100 metros aproximadamente y desde acá y al volcán hacia la Monseñor Romero pues vamos a construir un carril de desaceleración de 30 metros aproximadamente. La idea es establecer un retorno y que las familias, por ejemplo, que antes se tardaban cerca de 20 minutos a 40 minutos incluso en los casos donde había más tráfico, porque tenían que ingresar por toda la ciudad de Merliot, pues ahora ya no lo tengan que hacer por esa zona, sino que lo puedan hacer directo por esta calle. O de igual manera las familias que han visitado que haya al volcán, pues no tengan que ingresar nuevamente a Merliot, sino que lo hagan directamente por el retorno que vamos a construir e ingresen hacia el Boulevard Monseñor Romero. La idea es reducir los tiempos y costos de traslado, incrementar el turismo, potenciar nuestra economía, no sólo a través de los empleos directos e indirectos que vamos a generar a través de este proyecto de construcción, sino que además beneficiar, ya cuando hayamos terminado la obra, a miles y miles de conductores que transitan en promedio diario.